Sí, muchas gracias a la prensa que en verdad se ha hecho eco de este llamado por parte de los deportistas de Vox. Ellos nos han pedido que, han aclamado, han pedido que sea yo el vocero de ellos, ya que no les dan oídos. Hace cuatro años y medio aproximadamente, este mismo gimnasio vino la prensa y igual se hizo eco de esto. Hicieron filmaciones y algo les pararon suando. Hoy vemos el mismo sitio, el mismo lugar. De hace cinco años no ha cambiado nada. Les ofrecieron darles un gimnasio nuevo de golos. Aquí se han preparado representantes a las Olimpiadas en dos ocasiones. Hablamos de Jesús Luis Mesa, hablamos de Carlos Sánchez, hablamos de Carlos Echeverría, campeones panamericanos, sudamericanos. Se han preparado. Se preparan aquí por lo más puro el coraje, la valentía de con los macharos para poder llegar a donde están. Ya que aquí hay un gimnasio que incluso hacen abdominales, como ustedes pueden ver, en una banca, en una tabla. Tienen un pequeño multifuerza, no tienen más. El resto tienen paredes destruyéndose, que están cayéndose en ambos sectores. No pueden colgar nada porque se les puede caer las paredes encima. Usted ve la entrada de este escenario deportivo, como está, lleno de agua. En algunos sectores se inunda. Y es hora que les hagan caso. Y es hora de que los dirigentes deportivos hagan eco de esto. Presidentes de la Federación Deportiva, Administradores de la Federación Deportiva. Vamos un año y en funciones. Yo creo que ya era hora del ofrecimiento que se haga realidad. Y era que se haga realidad el ofrecimiento de darles al gimnasio. Cinco años han pasado con la anterior administración. Un año en la actual. Entonces yo creo que es necesario ya hacerse eco de esto. Hemos conversado con los deportistas de boxeo. Ellos dicen, no podemos continuar trabajando, no podemos continuar entrenando en esas condiciones. Hacemos lo que podemos con nuestras energías, nuestras fuerzas para alimentación de nuestros padres. Pero lamentablemente las condiciones en las que entrenamos no son las mejores. Y no solo el boxeo. El fútbol también está abandonado. Vemos que no se cambia el piso del coliseo. Vemos que el estadio de Reina del Cisne, con tanto esfuerzo que se entregó a la provincia, lo tienen descuidado. Es decir, falta, tal vez, exigencia por parte de los dirigentes deportivos al Ministerio de Deportes para que intervengan en esos escenarios deportivos. Tenemos un escenario como el órgano. Se han gastado 3 millones de dólares y ya está creciendo la emuda y nadie lo hace funcionar. Entonces esa es la razón del reclamo que tienen los dirigentes, los negociadores de la provincia de Zamora Chinchipo. Me hueco porque tal vez ellos tienen miedo a represalias, de que a lo mejor desde Federación Deportiva vayan a sancionarlos. Por eso me hueco. Yo no tengo miedo a nadie ni nada. No creo que me vayan a hacer nada. Yo lo único que hago es defender a Zamora Chinchipo porque lo quiero. Porque tengo en mi corazón mi sangre, corre sangre de esta tierra de Zamora Chinchipense. Tengo mis hijos aquí, tengo mi esposa, mi familia aquí y aquí siempre permaneceré para luchar por Zamora. Sin buscar espacios políticos, absolutamente nada. Quizás ese es el motivo de algunos que jamás nos vemos que están luchando por el deporte, están luchando por la juventud. Y es momento de preocuparnos por esta juventud que está creciendo. Esta juventud que está en proceso de desarrollo físico, mental, que debe prepararse. Olvidarse de los vicios, olvidarse del alcohol, de las drogas y dedicarse al deporte. No solamente en boxeo, sino hablo de fútbol, de baloncesto y de todas las disciplinas deportivas que han sido descuidadas absolutamente por la diligencia deportiva de esta provincia y del país. Se habla también de que quizás faltan recursos, pero en el caso no hay recursos para dar mantenimiento. ¿Qué se puede hacer? Yo le puedo decir textualmente, el día jueves, el día miércoles, en la noche, conversé personalmente con el ministro Javier Enderica. Me manifestó de que se ha exigido a la mayor parte de federaciones deportivas, incluso después del 19 de noviembre que él ingresó al ministerio, se ha exigido para que ellos, para que presenten los proyectos y se concreten. Me ha dicho que para Zamora no ha presentado nada. Él me lo manifestó y es preocupante, me preocupé de ese asunto. Para el gimnasio de boxeo va a haber 40 mil dólares, pero no se concreta. Es decir, un gimnasio de boxeo no se crea con 40 mil dólares. Ojalá, ojalá se concreta, por lo menos eso. Yo he preguntado, también acá en la paración deportiva, le dicen que sí, en verdad hay el ofrecimiento, pero no hay ejecución de las propuestas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es para que los nuevos asambleístas o los candidatos a la asamblea propongan crear una ley que favorezca el deporte de la frontera, de la provincia, de las fronteras incluso. Tenemos una minería chiquísima, tenemos recursos naturales no renovables que van a salir de Zamora. Y es necesario que la idea salga desde el pueblo, para que ellos creen una ley que de esas regalías, de esos remanentes, en vez de estar desperdiciando con obras demasiadamente caras que no sirven en la provincia, que esas obras, que esas regalías sirvan para masificar el deporte y favorezca a más de 20 mil jóvenes que se están educando y quieren hacer deporte en nuestra provincia. Eso deben hacer por el deporte. No solamente llenarse la boca y decir vamos a cambiar el poliseo, vamos a hacer esto, no. Vamos a hacer una ley que fomente, financie al deporte y la masificación deportiva, que es lo más importante.